Vamos a mis pagos, a uno de mis pagos, mis pagos, pero donde resido, siempre es claro. Ahí está, departamento de Canelones, pueblo de estación, piedras de afilar. Hasta allí vamos a compartir este informe de quién. Del Gran, el único indiscutivo. El Gran, Trotamundo. Exacto, nuestro Trotamundo, nuestro toretto Mauricio Larregui, porque ustedes recordarán que hace un tiempo él nos presentaba información a propósito de este lugar tan especial, una localidad que tiene ciento y pico de habitantes en el departamento de Canelones, con mucha historia, con muchos atractivos para mostrar. ¿Y saben qué? La curiosidad, que fueron las propias mujeres rurales de esa localidad que dijeron, bueno, es hora de que el país conozca un poco más de estación, piedras de afilar. Es necesario que conozcan de nuestros trabajos, de la productividad local. Y bueno, a propósito de esto, ¿recuerdan ustedes los alfajores de remolacha? ¡Oh! ¡Cómo! ¡Inolvidable! ¿Te acuerdas que fue toda una sorpresa? Fue toda una novedad en el canal. Y estábamos todos probando, íbamos repartiendo de a pedacitos. Me acuerdo que eran bárbaros. De ahí mismo salieron, Julito. Sí, muy ricos eran. De ahí mismo. Pero todo esto lo va a contar Mauricio Larregui a través de este informe. En este momento los vamos a invitar a irnos hasta el interior del departamento de Canelones. Más precisamente al pueblo Estación Piedras de Afilar. Allí un grupo de mujeres rurales está trabajando en la puesta en valor de los atractivos turísticos de este pueblo. Le damos la bienvenida a este pequeño pueblo, Estación Piedras de Afilar. Como dice ahí el cartel de presentación, un pueblo con historia. Y vamos a ir recorriendo de a poco esa historia y nos vamos a ir enterando de cómo surgió esta localidad. El pueblo Estación Piedras de Afilar no está muy distante de lo que son las zonas balnearias y los centros poblados. Estamos a 6 kilómetros de la ruta interbalnearia a la altura del kilómetro 66, 67. Y hacia el lado norte estamos a 6 kilómetros también, que tenemos una salida hacia la ruta 9, a la altura del kilómetro 75. Es como que estamos en la mitad de dos rutas importantes para nuestra región, tanto la ruta interbalnearia como la ruta 9. Es un pueblo pequeño, por decirlo de una manera, que tiene unos 130, 135 habitantes, de los cuales la mayoría reside actualmente y otros son residentes de fin de semana, digamos. El nombre del pueblo surge justamente por la formación geográfica que tiene este lugar, que si ustedes observan hay como ciertas elevaciones, lo que serían pequeños cerros. Y uno de los cerros, que justamente de acá, donde estamos ubicados, no se ve, es el Cerro Piedras de Afilar, que tiene una formación básicamente de cuarzo. Ahora después, cuando hagamos el recorrido por el campo, vamos a ver algunos cuarcitos. Y es una formación cuya piedra tiene una característica muy particular, y es que sirve justamente para afilar. Por eso surge tanto el nombre del pueblo en cercanía con ese cerro que les nombraba, el Cerro Piedras de Afilar. El trabajo que están haciendo ustedes, mujeres rurales de aquí del pueblo, para potenciar los atractivos que tienen. Bueno, gracias por acompañarnos. Sí, somos un colectivo que surgió hace bastante tiempo ya, motivadas y necesitando hacer algo por este lugar tan lindo que tenemos y que no le habíamos dado el valor que se merece. Y bueno, somos un grupo de entre 10 y 12 mujeres de esta localidad que estamos llevando a cabo actualmente un proyecto que se inició el año pasado con la presentación de ese proyecto a los fondos que otorgaba PPD. Y bueno, salimos favorecidas y consiste en realizar una propuesta ecoturística que comprende la visita de dos senderos, uno que tiene que ver con la historia del pueblo y lo que fue la localidad en su época de auge. Y el otro tiene que ver con una parte más natural, ecológica, digamos, que es un sendero en un monte de coronilla, que vamos visitando el campo, recorriendo y contando las especies nativas que tenemos y en cierta parte revalorizando ese ambiente. Llegó el momento de la merienda, pero yo quiero que no se pierdan este detalle, la novedad que tenemos aquí en la estación Piedras de Afilar, que son los alfajores de remolacha. Mientras yo me sirvo el té de yuyos, Jessica me va a ir contando qué yuyos tiene el té y, por supuesto, los alfajores de remolacha. El té lo que tiene es manzanilla, marcera y cáscara de naranja. Y ahí se hizo el té que ahora vas a probar. Muy bien, pero para contarme de los alfajores de remolacha, porque seguramente hay mucha gente que no los conoce o por ahí vieron otros, pero no son de acá. Los alfajores de remolacha surgió en el taller de cocina, de gastronomía que hicimos y la profesora dio la idea de probar a hacerlo, los hicimos y ahí surgió. Son muy ricos, la verdad. Lo que se hace es integrarle la remolacha a la masa. La remolacha porque era un producto característico de acá de la zona. Sí, característico de la zona, sí. Entonces ahí lo que se hizo fue integrar ese producto, que a la vez es tan rico y también para que los niños consuman, que a veces cuesta que los niños coman remolacha o verdura. Entonces se integró al alfajor. Aparte la remolacha es muy dulce, muy sabrosa en sí. Y así se logra ese colorcito tan lindo que tiene. Según la cantidad de remolacha que se le agregue, es el color que se obtiene. Con ti más remolacha, más pintados queda, más fuerte. Bueno, es un lugar, como dije, muy tranquilo. Se transmite mucha paz. Es mágico. Tiene historias muy lindas, anécdotas muy interesantes. Y bueno, vos, del punto que te pares y mires, vas a observar una belleza total, muy natural. Que eso, para la vista, es muy agradable.